familia por fin en play 5 podemos jugar a fifa con los 10 horas de acceso anticipado ya se nos juntan con los de esta noche así que vamos a abrir sobrecitos tenemos un montón de cosas en el club tenemos sbc mañana que traer formación ya tenemos el gameplay del juego el meta muy parecido al fifa 22 así que dentro de poco empezaremos ya a jugar las cositas pero primero vamos a hacer monedas gastando fifa point hoy la moneda me toca acostumbrar a darle a fifa point hace mucho tiempo que soy pobre y no puedo gastar monedas en jugadores el sobre que diga que de momento el tema de los sobre una rayada ya sabéis que si sale la línea y va hacia la derecha es un caminante pero es un poquito rayada no quería tampoco mirar mucho tema spoiler no quiere mirar muchas y tampoco nada lo que vamos a hacer es abrir sobre hasta llenar la lista de transferibles esto está guapo tío está muy guapo esto realmente os voy a hacer una recomendación de lo que tenéis que hacer el tema de la modificación de posición ahora mismo todo este tipo de morra ya lo vendéis y se va a vender a más dinero de lo que realmente dentro de un mes va a estar así que todo lo que nos podamos quitar de en medio para hacer moneda es bueno el tema de la inflada de los de los sobres de los jugadores y tal pues ya estáis viendo que como algunos estuvieron jugando al juego anticipadamente pues han manipulado un montón el mercado no que lo hayan manipulado cosas hechas sino que lo han manipulado en cuanto a que se han metido ya muchos fifa point en el juego hay mucha gente que ha abierto sobre ya se ha visto la dificultad que va a tener cierto jugador para que los jugadores te vayan a salir o no te salgan sabes los jugadores así un poquito más meta ya se viendo el más complicado pues por dónde va cuál es más difícil por ejemplo vinicius yo lo dije estaba prácticamente a cuatro veces menos del valor que tiene ahora y seguirá subiendo todavía me equivocaré más veces tío para darle y abrirlo con moneda de momento espero por lo menos que la cuenta no esté tan gafada como el año anterior y por lo menos a una cuenta normal en la que nos toquen cosas vamos a abrir hasta llenar el tema de lo que he dicho antes poder por lo menos no sé tener algo normal algo normal que te toque aquí tenemos en artículos transferibles todo esto pues llenarlo realmente 75 jugadores todo este tipo de cosillas vamos a ponerlo a la venta aunque ya realmente esta noche la gente que ha jugado anticipadamente va a tener ocasión de abrir los 4.600 fifa point en el mercado bajará un poco pero de cara al nuevo full champions subirá bastante para hacernos los primeros equipos que todo el mundo estará igual yo me voy a equivocar muchísimo me voy a equivocar muchísimo estoy acostumbrado a abrirlo con moneda de momento bastante mierda ningún jugador bueno ningún jugador interesante anthony quizá es un poquito el más bueno que nos toca de momento vale esto tampoco sirve mucho rosa chicle espero que el tema de los jugadores del campo cuando tú coges una configuración de cámara y de campo se te mantenga la que tú tenga que no sea por ejemplo juegas de visitante y se te pone la del rival porque eso es una mierda como un castellano y por lo menos no me gusta porque yo tengo mi cámara y de repente está más baja y más cerca porque el rival juega con una cámara está diferente martinelli vale monedita tampoco ninguna locura aquí como para celebrarlo de momento ninguno de los que me ha tocado esta del inicio está guapa esto de naranja está guapo no canja las mil monedas de momento tampoco hay muchas cosas aquí para celebrar el momento estamos normal como ready estamos empezando también abrir los sobres yo lo que recomiendo cuando tú tienes por ejemplo que no te toca nada te metes a tiendas cambia aquí un poquito hemos metido 12.500 fifa point te metes aquí y vuelve a salir y entra al mercado entonces como que te reconfigura las posibilidades que tú tengas de entrar la gente que no lo sepa tú cuando entras en fifa tienes unos días en el que el juego te va a dar más jugadores en los sobres esto como lo localizamos pues simplemente yo que se puede jugar todos los días a las 10 de la noche pues mira ponte el lunes y abre 5 sobre el martes abre 5 sobre el miércoles abre 5 sobre de lunes a domingo y el día que más jugadores te toque o más jugadores utilizables o caros te toque esos son los jugadores que te van a decir que ese día el que más te va a tocar y cuando tenga la recompensa cuando tenga todo ese tipo de cosas ponerlo para esperarte ese día para abrir abrirlo no sé si me explica por ejemplo yo abro de luna a domingo y el día que más sobre me toca algo de los que más jugadores me tocan en los sobres el jueves por la tarde siempre que tenga recompensa de fut champions de rival de cualquier tipo de cosas me espero el jueves por la tarde para abrirlo porque me va a tocar más jugadores caminantes más jugadores caros jugadores de eventos de momento no nos toca ningún if no nos toca ningún caminante aquí tenemos un jugador que lo vamos a pasar un sd de la liga italiana raspador y ni acá te bueno ni que te puede que que sea medio utilizable esto debe vender atentos porque yo voy a descartar cosas pero no significa que lo descarte y vosotros vale yo voy a comprar más fifa point y yo voy a descartar un poco así y morralla tampoco voy a ser como dj mario que descarta a neymar cuando le sale repetido pero vamos a descartar un poquito de morralla porque por ejemplo yo el tradeo ese de fichar jugadores para ganar 50 monedas menos el 5% que te quitas por lo odio y no recomiendo que lo hagáis porque una pérdida de tiempo con cualquier carta se va a poder hacer mucho mejor que eso vale vale esto lo vamos a poner a la venta equipaciones de equipos top ligas top todo este tipo de cosas van a costa dinerillo las lesiones que al principio la gente pues todavía anotando los fifa point hasta por la noche este tipo de cosilla no este tipo de cosilla vamos a ir aprendiendo un poquito vale gente que está empezando en fifa y gente que todavía es nueva no sabe cómo funciona el mercado todavía la font también no vean la diferencia de terminar fifa 22 con todos los equipos chetados y de repente empezar a jugar con jugadores oro con la nueva mecánica de juego hay muchas cosas muchos cambios que vamos a ir viendo en el equipo vale no os preocupéis que vamos a explicarlo todo en este canal lo vamos a explicar todo mira que me va a tocar ya el primer jugador bueno hemos gastado ya mil fifa point portugués carrera derecho se me ha 83 de ritmo tío vaya en el fiat han pegado vale melendo reina hay cositas por aquí esto ya después organizar después lo que tengo claro por ejemplo que este tipo de cosas de morraya no me voy a quedar en el club ligas equipaciones que no me gustan cosas de estas este año descartado todo después acumula y llega la fecha finales de juego y tú dices llevo aquí con 400 ligas turcas 28 cambios de posición d idea sd y es una mierda vale entonces ese tipo de cosas lo voy quitando y voy ganando monedito ya raquite que la han puesto como los cangrejos va corriendo hacia atrás tenemos sombra que posiblemente estén ahora muy barata y sea una forma de tradear y ganar pasta porque de momento está en mil y pico empuja 1500 ya tenemos una cosa con la que se pueden ganar monedita vale no están tocando aquí también cositas de monedas y cosas de estas también nada del otro mundo todavía ningún jugador meta ningún jugador caro ningún caminante ningún if vale defensa central coño ojo por la cara tío varán 84 pero en 84 días que de verdad que una locura pasar de fifa 22 esto bueno y tenemos un jugador de estos de eventos raros como el precio que tiene varán porque ha subido un montón aquí ha subido un montón y quería esperar a que me tocara un jugador de esto para que empezar a ya a ver por ejemplo pues como este precio mínimo tal pero igualmente varán es utilizable como vamos a empezar en fifa pues mira realmente lo que vamos a empezar es te vas a fútbol que es una página en la que tú vas a meter los equipos tú puedes meter los jugadores y le da creador de plantilla y te haces tu once inicial para el primer fútbol champion y te pones tu equipo realista no te vaya por un equipo de un millón porque a no ser que meta 600 mil fifa point no te vas a hacer un equipo de dos millones y pico te hacen un equipo real y realista porque yo que se te pone a rodrigo a varán los jugadores así y los que te vayan tocando te los queda y los mantiene porque después del primer fútbol champion harán un ajuste de regular los precios tener en cuenta que el juego oficialmente sale el día 30 y el 27 el acceso anticipado y hoy estamos por el ea play que es una cosa que te permite jugar de horas antes entonces el juego todavía está un poco beta después de unos 10 días meterán un parche modificarán algo empiezan a salir ya los jugadores de eventos termina el primer equipo de la semana y suben de precio por ejemplo valverde un jugador que va a subir de precio porque es el mejor en su puesto en la liga española y la liga española este año está bastante chetada y después de todo eso nuestra finalidad es conseguir ese equipo entonces lo que no te sirva lo vendes a no ser que te toque un jugador top como los vídeos que fui subiendo como llorente que subió de 22 mil monedas a más del doble como vinicio ese tipo de jugadores no los venda todavía pero los jugadores normales como anthony el cundeto este tipo de cosas varán aunque tengan el precio mínimo muy alto y no te los compren métele un tipo de química y por ejemplo varán le meto a varán la sombra y le meto 50 contratos pues si alguien va a comprar un varán posiblemente me compre mi varán aunque tenga un precio mínimo muy alto si alguien lo quiere comprar probablemente me compre el mío sabes lo que te quiero decir entonces vamos a tener que jugar un poquito con eso con la con el ansia de la gente por hacerse los equipos y el primer futchampión es una locura todo el mundo está deseando que llegue el primer futchampión jugar con el mejor equipo posible venimos de fifa 22 en el que tenemos unos equipazos de cartas especiales todo el mundo con messi con ginola con y ahora empezamos a ser un poquito duro vale entonces bueno vamos a ir de momento así no está tocando nada no está tomando nada tío no no me puedo creer que no haya tocado nada tenemos 16.000 moneditas espero tener por lo menos 80.000 monedas cuando termine este vídeo y aparte de las 80.000 monedas tener la lista de transferibles llena para ganar más dinero todavía pero bueno de momento con esta agafada así es bastante complicado liga italiana que me ha salido aquí recomiendo poner la liga italiana de inicio con ese de los feos que valen barato hay muchos jugadores muy top que son muy baratito y merece realmente la pena sabes son jugadores que se van a revalorizar muchísimo veis el juego tiene fallos de momento está cargando tiene pantalla de carga se que ha pillado tienes que cerrarlo tienes que abrir los juegos está todavía un poco beta han sacado un beta si dais cuenta de youtubers por ejemplo chigre michael mst cacho que la han dado acceso anticipado y realmente están testeando dj mario tuvo varios fallos en el juego en el principio un penalti en el que el juego le hizo el portero un triple movimiento para parar el penalti hay muchas cosillas y raras tener en cuenta por ejemplo ya está solucionado el problema vale menos mal que puedo editar el vídeo por eso no quería hacer directo porque va a haber muchos problemas mañana pasado probablemente empieza a hacer directo ya estamos cambiando el setup de fondo estáis viendo pequeño a lo mejor así de ver cosas pero ojo y bien no sé ni los if que hay tía me vuelve loco no me traga ningún league no me traga ninguna predicción no me traga o nada por lo mismo mira más salió en neymar de ecuador te o la puta no me quiero tragar ningún spoiler quiero disfrutar este año el juego vale por el tema de los leaks y todo ese tipo de cosas es un poco bastante efe esto es lo código por ejemplo ahora los if medio 81 probablemente dentro de poco se empiecen a revalorizar no merece la pena porque son a precio de descarte venderlo los if te los queda y ya te digo céntrate en poner tu plantilla desde primera hora con tu equipo o prototipo que tú quieras y vamos a seguir abriendo sobre de momento otra vez este de la liga italiana creo la italiana cost y medio 85 este estaba un poquito peor el año pasado y los precios de los jugadores pues o testeando muchísimo el precio de venta mínimo muy alto no se puede vender nadie lo va a fichar por 27 mil monedas pero por ejemplo varán si le pones hombre le metes eso hasta que reajuste en el rango de precio si yo vendo a anthony y vendo a varán le meto sombra me gasto dinero en contrato y los cheto por así decirlo yo ya tendría no ya me equivocado ya hemos metido la pata tío ya descartable dado sin querer al mensaje ese que me va a hacer descartar durante el año cualquier tipo de cagada seguro tío seguro que durante el año por haber quitado la animación de descartar y decir sí y no volver a preguntar vamos a meter la pata y ya la liado tío independiente amarillo negro vale perfecto porque ya le da a descartar sin querer y me pasa me pasó en fifa 22 con un sobre de 10 más 85 y descarte un montón de jugadores súper buenos tío me pasó ya el año pasado la leche vale el tema de las animaciones de los sobres un poquito locura de momento hasta que sepamos si es panel si es caminante y tal yo entiendo que un poquito estrés al principio pero ya te digo si el jugador merece la pena como estáis viendo por ejemplo varán que es panel el jugador caro no es muy fácil adivinar cuál es la procedencia de varán si va a ser un jugado caro no pero que camine sabemos que es la línea de en medio que se va iluminando hasta hasta el jugador que sale en pantalla en primicia si en plan grande el mejor que te sale en el sobre si le da para la derecha es que es caminante que son los buenos de hecho vamos a seguir abriendo mando desconectado porque mando desconectado a carga la batería no me joda carga la batería tengo la batería efe bueno lo pongo a cargada no terminar el vídeo vamos a terminar el para opening de momento sigue sin echarle nada lateral derecho francés esto es que una locura porque te empieza a cargar el número te empieza a cargar el escudo y es como tu nacionalidad escudo de equipo puede ser un jugador de 50 mil monedas un jugador de 200 mil monedas un jugador de 500 monedas es una locura sale vale de momento no tenemos batería en el mando como pone a cargarlo ahora también me gusta mucho eso la emoción porque tú ahora te pone abrir sobre y te pones a abrir cositas y tú dice se celebra no se celebra es bueno es malo es caro es barato no tenemos ni idea ahora mismo de la mayoría de cartas sabemos más o menos las cartas más importantes los 250 jugadores más y que deseamos todo el mundo o que nos gustaría utilizar y el resto la verdad que bastante complica este hay jugadores bastante usables que van a subir de precio a los mejores jugadores que valen 800 monedas se van a poner en 1500 porteros como sergio rico español de la liga francesa lo mismo sube un 30 un 40 por ciento de precio vale entonces pues la gente como estáis viendo lo puja 300 se lo lleva y si puja 100 a 300 y después lo vende a 900 el fin de semana pues mira el profit que te saca todo el mundo ten en cuenta que se va por los tradeos más caros por el tradeo de san maximin dembélé mendy todos se van a por los mismos entonces hay que aprovechar eso e intentar hacer dinero con lo diferente y eso lo vamos a ver aquí en el canal ahora mismo por ejemplo tengo también un bus que me estás diciendo que no tengo batería en el mando pero tengo el mando cargado por el cable y me estaba diciendo pues eso que como que está descargado está cargada está descargada está descargada está descargada está enchufado de mirvay este jugador no sabía ni que existía este el típico que este año nos va a salir en 200 mil cosas de este entrenado por ejemplo podemos poner a la venta yo digo que los primeros días realmente lo bueno si me habéis seguido por tiktok probablemente os hayáis forrado de dinero hayáis visto cositas que mucha gente a lo mejor no ha visto hayas guardado jugadores que mucha gente recomendaba que vendiera y pero no habéis vendido si habéis visto ese tiktok y habéis duplicado triplicado la ganancia ojo jugador de la semana lateral izquierdo bueno en el caso de que quiera por ejemplo monedas pues mira los descartos ya está pero no es el caso vale este jam es usable y este es pensé lo usable también no jugador top no un jugador deseado que te diga o me vuelvo loco porque me ha tocado pero son usables el metal del juego prácticamente el mismo que el año pasado jugadores rápidos jugadores corpulentos con resistencia delantero centro blauvi bueno usable también vale otro y por la cara porque me ha salido medio 84 y tenemos el if detrás vale 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 esto es importante saberlo también lo mismo te toca yo que se te puede tocar un jugador de media alta y te sale un bal verde detrás if sabe momento vamos a vender todo esto que locura tiene los nerviosismo estos de los primeros días brutales bueno de momento tenemos 8.700 firmas boeing no tenemos ni un caminante no tenemos ningún jugador top tenemos al barán y a anthony que son jugadores más menos caritos tenemos jovic que estará a precio también súper bajo tenemos cántico tenemos que si te acepta nada más que descartando mierda de esta y vendiendo contra ti todos los primeros días se hace pasta vale vamos a salir icono porta de historia acá esto ya lo he visto antes vale eso ya me ha salido antes no sé por qué me vuelvo a salir de hecho ya abría el sobre me tocó roberto calo cedió 23 partidos no vuelve a salir ahora y por la cara vale estoy buscando un caminante tío estoy buscando un caminante la curva bien bastante ritmo jugador meta utilizable un cazador vale ya te digo la curva si te toca no lo venda y cazador pues estará igual entre mil por ahí no 2000 3000 1400 hay gente que se va a forrar con cazador hay gente que se va a forrar con cazador y sombra lo que pasa que un tradeo que mucha gente acumula y este año ya no tenemos el limbo ese por lo menos no se sabe la forma de tener el limbo y no se puede acumular tanto y la gente va a querer trabajar con otro tipo de cosas fabián que ya me salió en el pre visualizado no sobre de que vaya a ver a la izquierda un jugador que sigue de una liga buena media 83 pero tiene un ritmo bastante malo y el meta de este año no es muy bueno reguilón esto lo que me refería antes se celebra o no se celebra no tenemos ni idea este tipo de jugador así un poco random violeta a chupar la pala de momento me han salido los dos mejores jugadores de la misma liga del mismo equipo varán y anthony uy qué bien entraba aquí de marruecos un afraf como tocó nadie top todavía el único que me ha tocado un poquito más caro no se puede vender porque el precio mínimo está súper caro hostia que guapo está el balón este está guapísimo pero vamos a ver trucos no volverjo un poquito loco ahí veía fabián que decía que estaba previsualizado y aquí tenemos el primer jugador top casi de sevilla de line y usable también no es top pero es usable vale hostia hasta está guapa esta está guapa yo la equipación eso que me vaya a poner aquí son las que voy a utilizar no me voy a dejar ninguna que no vaya a utilizar os enseñaré también las mejores equipaciones porque este año hay equipaciones muy top de momento 8.000 fifa point todavía no ha tocado nada así súper top con lo que me ha tocado todavía no podría fichar ni a vinicius jugador de la liga alemana que ni camina rutier mucha hemorraya psg habrá atrás de olla con el tema de la equipación es seguro aquí tenemos ya alguien que está aquí acumulando y la pone así esto 2.400 2.500 y pone 20 a la venta esto no lo recomiendo esto vaya a perder el tiempo y más a esta altura me la guardo porque la del psg para los primeros partidos pues está guapa de momento conmebol digo no sé si no sé si es jugador así de la conmebol o lo otro san mamé atlanta united nada es que para ganar 50 monedas y eso no quiero ocupar el hueco de transferible sabe para ganar 50 monedas más 80 monedas más o 100 monedas más que no merece la pena de momento ni jugadores especiales ni paneles tío esto que es donde está mendy donde está vinicio donde están papés donde está neymar méxico viva méxico y en don belé vale de momento ya tenemos 24.000 monedas y 7.500 fifa point vamos a dejarlo en 6.000 fifa point a no ser que toque algo decente vale tenemos a polisic muy bueno muy usable y si no de revulsivo también viene bien simón hostia por bastante usable también porque el jugador con ritmo este año de una liga buena usable vale ahora después ya empezar a investigar un poquito los primeros tradeos y en texto aquí pues ya os pondré al día de cómo hacerlo de momento es muy fácil vale este vídeo por eso quería hacer como un directo quería hacer como una cosita así explicando un poco para opening un poco explicando todas las cosas nuevas para la gente con dudas y la gente que no sabe muy bien cómo empezó en fifa lo suyo hubiera sin directo pero aquella te digo con el setup este así y todo es un poco compliquete el mundo comprando en posca mínima ahí ya tenemos ya gente acumuladora tenemos ya acumuladores del mercado tío el juego ni ha salido ya tenemos acumuladores del mercado ramblando contra dios de ganar 50 monedas 60 monedas delante los centros del psg el psv que diga de john 48 de ritmo y 48 de ritmo 48 de ritmo el ángel vamos con esto también vamos a poner la de la premia también a la venta a poner la curación y el tema de contrato a mover por dónde va el tema de los contratos ya está como cuando terminó fifa que nadie los compra y los contratos especiales tampoco vale bueno esto a lo mejor son un poquito cuando empiece ya el futchampión y la gente que no mete fifa point con la gente que ha comprado versión normal el día 30 es la gente que comprará porque no tendrá contrato para los jugadores comprar a lo mejor otro cuatro y si te pilla que tener que lo vende pues ya está pero tampoco os vaya a hacer de oro con el tema de los contratos normalmente al principio con el tema de los contratos siempre se vendían en compra ya 450 500 lo ponía en precio inicial 350 compra ya 500 y alguno caía imagino que este año igual no alguno caerá pero no se va a hacer tanto dinero como otro año como vende esto el momento bastante decepcionado bastante efectivo bastante decepcionado que se van a entrar aquí al club le damos plantilla salimos volvemos a entrar tenemos un montón de sbc por hacer el tema de la química está nueva la odio tío el tema de la química me parece un mierdón terrible me parece una cagada brutal no sé por qué son últimos sobre y va a tocar algo tocho atentos porque ya digo que va a tocar algo tocho antes de abrirlo denis dc jugadores de 5 de skill 5 de pierna mala son jugadores siempre interesante hecha del niza puede que valga unas 450 por aquí a poner a la venta pero como empujo un poquito más la liga francesa no me va a ponerlo a la venta de momento muy efectivo que no me salga ningún jugador brutales hemos empezado bien con antonin con barán y de repente qué pasa aquí ni ni jugadores ni jugador especiales tiene ni paneles siquiera yo el roble para ponerle motor a poner a la venta esto lo voy a poner la venta por testear un poco el mercado vale a lo que me lo puja esto no es porque merezca la pena tal eso es porque quiero testear un poquito el mercado a ver a cuánto lo pujan y tal y en vez de estar mirando el mercado pongo yo mis propios jugadores y mientras pues ya termina en la puja y todo el rollo pues ya tengo para comparar el precio medio que me lo ha comprado miro el mercado y ya os puedo asegurar sea un trádeo que merece la pena si no merece la pena si está bien es una mierda vale aquí apia simeones portugal sabe todo de club tifo anda tomar por culo mañana no pasado directo de fifa ni un caminante tiene que dar con la gana un caminante en serio ese de un caminante 16 bits que rayada de balón tío que rayada de balón no te creo tío que pasa qué pasa aquí bueno yo ya sé que hoy este día de la semana lo que expliqué al principio no tengo que abrir sobre edu aguirre vamos a ponerlo a la venta yo sé ya que hoy que que son lunes los lunes no es los días que yo tengo que abrir sobre en mi cuenta porque ya estáis viendo que no toca nada y os lo voy a demostrar abriendo lunes martes de luna domingo y os voy a demostrar que es verdad lo que digo y algo muy importante sobre todo el principio del juego que abre sobre y te toca mierda 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 morraya morraya el principio es muy importante localizar eso es lo básico en fifa me cree que era club bueno ponerlo a la venta el tema de entrenadores tal patear lo que me dicho antes estamos poniendo la venta también así vamos también cumpliendo objetivos hitos y porquería de esta que estaban dando sobre de hecho tengo por aquí vamos a reclamar algo tengo objetivo a ver si este año no está empezado abrir como otro año valverde que lo pille excedido esto de la recompensa muchas veces también el dejar cosas aquí en esto de la recompensa de hito hito el rollo de beneficio en tu cuenta para que te tocan cosas mejores o te perjudica para que no te toque nada sabe el juego tiene un montón de rayadas va también por ejemplo no se imagino que va con el tema de lo que tú profundiza en el juego entonces el juego como que te putea más se putea menos en una rayada fifa tiene muchas cosas que parecen casualidad pero no es casualidad te lo digo fifa parece que tiene mucha casualidad pero no es casualidad luego aparte también hay fallos hay cositas y vamos a averiguar todas ellas de momento esto es monedita bastante rápido de conseguir por lo menos no tan pesado como como otro año que te ponía aquí y te tiraba 10 minutos para recoger la recompensa entiendo me han dado creo un sobre de personalización y vamos a abrir cuatro sobres más sobre de personalización variado vale y vamos a abrir cuatro sobres más para ver realmente si así como te he dicho o no haber sido cada cosa mejor o no ni igual todo esto es transferible así que todo lo vendo y ya está porque son cosas que no voy a utilizar vamos a abrir cuatro más y comparamos los sobres que me han tocado de momento que es una mierda a haber recogido las cosas de la tienda de objetivo de hito y eso de momento no cambia nada en fifa 22 pasaba en fifa 20 pasaba piso 21 no sé si pasaba o no uno vale vamos a abrir el segundo de cuatro sobres más que van a abrir pero algún caminante o algo a ver y el emano 84 con el ritmo de cangrejo que va a marcha atrás 54 whistle whistle también super bajo el ritmo es impresionante de momento bastante efe el momento muy efe el tercero de cuatro sobre muévete de palado comete para el lado coño camina boate en 47 de ritmo 47 días cazador sonido de gol y otto y último sobre bueno de momento este año yo sé que el lunes no toca abrir sobre y que el tema de objetivos y total no importa el abrirlo no abrirlo para abrir sobre yo arreglado derecho de la roma vale vendible vendible vale estamos poniendo a la venta también creo que el tema entrenador y tal va a ver poco otra vez el caos la celebración este mercado me parece una basura y vamos a ver cómo lo hacemos ahora y el último más porque ya me calentado realmente no por otra cosa digo que no camina ninguno que es que no es ni panel que no es ni oro especial que oro chungo mayer 76 de ritmo para que veáis que también el tema de fifa point tampoco es una cosa una locura que tú digas bueno los fifa point los compres tienen mucha ventaja bueno tienes ventaja si compras muchísimo fifa point y tienen a lo mejor monedita y te ahorra de ir jugando con jugadores chungos desde el principio pero que estáis viendo que me gasto ya siete mil fifa point vamos a dejarlo en cinco mil para redondear y que tampoco me ha tocado nada del otro mundo que tampoco es que tú diga la gente se piensa que tú metes no camina tampoco la gente se piensa que tú metes 10 mil fifa point o 12 mil fifa point y tú ya tiene ahí a neymar mbappé a messi a vinicius sabe que no funciona así y lo mismo un jugador random que coge y abre un sobre de marquesina le toca mbappé el primer día y no metió fifa point lo que pasa es claro tienes que tener suerte también nueva zelanda está guapa pero la vende tenemos jugadores por ahí celebrable no hay ninguno tenemos un sobre de contrato que me parece que esto es algo absurdo que te que te den esto pero bueno y el último sobre del día yo español portero del getafe de avisoria vale bueno vamos a un pequeño recuento vamos a mirar en club vamos a mirar dinero precio voy a poner a varán a la venta para que veáis como como se hace bar azul intenso está guapo tío varán por ejemplo no está mal el precio que tiene aunque sea un precio mínimo no está mal el precio que tiene de cosas así que me ha tocado que no me ha tocado ningún bueno no me toca ningún jugador bueno tío tenemos cositas de momento no hay ninguna puja de momento no se ha comprado nada en compra ya había algo que me estaba empujando pero no me aparece por aquí ahora creo que es un bus visual equipaciones puja hay gente que hace puja masivo por cosas esto lo enseñaré un poco después jugador ha sido un poquito más importante anthony que seguirá subiendo seguirá subiendo porque un jugador que la primera semana después campeón basada va a ser bastante top vamos a enviar la club no lo voy a vender era para hacer un recuento así de las cosillas un poquillo más buena a ver qué jugadores más hay por aquí este lateral derecho es usable lo que pasa que no tiene mucho físico tiene ritmo de un apaño modeste jugadores que eran usables otros años la verdad que son una basura ahora mismo estos jugadores ibarán como estáis viendo tampoco es nada del otro mundo tío tengo por aquí todos los desafíos para hacer tengo prácticamente todos está este di maría hay cosita de marquesina el tema de abrir sobre también es para hacer los desafíos así que vamos a probarlo y dentro de un par de horitas voy a tener un vídeo muy guapo así que nada muchas gracias por pasar por aquí y espero que tengáis más suerte con los sobres que yo un abrazo chao chao